9 de la mañana con 34 minutos, que bueno que continúa con nosotros en Viva la Mañana y hoy le tengo a usted una excelente recomendación gracias a nuestros amigos de Movistar que le da a usted muchas muy buenas opciones para que siempre esté comunicado y ahora con una promoción que usted no se puede perder, ¿cuál es esa? ¿no tiene saldo? no importa, no pasa nada, usted puede seguir conectado con el Whatsapp, con el Facebook y con los mensajitos de texto, eso solamente se lo puede dar Telefónica Movistar que tiene muchas muy buenas opciones, además de que le da triple saldo, cuádruple, sextuple, le da muchas muy buenas opciones que usted no puede dejar a un lado, así que ya lo sabe, este 2015 haga como nosotros, elija Movistar y sí, siga usando su teléfono sin saldo, con Whatsapp, con mensajitos de texto y con Facebook, así que ya lo sabe, recomendación y una excelente noticia que le compartimos gracias a nuestros amigos de Movistar aquí en Viva la Mañana. Seguimos con más, nos vamos del otro lado al set donde ya Viva la Cocina está con todos señores, vámonos. Sí, gracias Varon, seguimos en más de Viva la Mañana y Viva la Cocina, 9.35, estamos aquí con Ricardo Zúñiga desde Tamarín, bienvenido Ricardo, ¿cómo te va? Bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte acá, no por lo que cocinas, no vas a creer que solo por la comida, ¿oíste? Pero es que siempre da mucho gusto verte entrar, porque la verdad es que no solo hay buenas notas, sino que cocinas de verdad, cosas que nos dejan a todos así como, queremos cocinar en casa, replicarlo y disfrutarlo, eso se trata, ¿no? Definitivamente, eso se trata, entonces el día de hoy vamos a hacer algo bien sencillo, pero algo que impacta en cualquier momento. Estalla de sabor en la boca. Estalla de sabor en la boca y en Tamarín dos Bistro pues estamos empezando con los desayunos desde febrero, entonces este es uno de los platillos que pueden llegar a disfrutar. Bueno, me encanta la idea. Un sampler de salmón ahumado. Wow. Y pues lo bonito es la presentación y definitivamente como tú lo mencionaste, pues es el sabor que se va a conseguir con el resultado final. Pues si son amantes del salmón, esta receta les va a fascinar, les va a convenir y creo que van a aprender a hacer algo rico, fácil, creo que tienen un nivel de dificultad bajito o medio si querés, ¿verdad? Para que la gente lo pueda, bajo, ahí está, me encanta, porque ya nos hizo la ilusión de que podemos hacerlo en casa también, así que presta atención a la lista de ingredientes porque por ahí comenzamos siempre. Uno y uno. A ver, lista de ingredientes, empezamos con un pan bagel. Cuatro onzas de salmón ahumado. Veinte gramos de alcaparras. Veinte gramos de cebolla morada. Dos huevos. Diez gramos de cebollana. Cinco gramos de chile pimiento rojo. Aceite de oliva extra virgen. Dos onzas de queso crema. Dos gramos de tomillo seco. Dos gramos de eneldo. Y una onza de crema agria. Perfecto, ahí estamos. Eso es lo que necesitamos para esta receta, el sampler de salmón ahumado. Y bueno Ricardo, por el principio como siempre, eso siempre resulta muy bien. Definitivamente. Empezar por el principio. Vamos a empezar con el chile pimiento. Esto es parte del garnish del plato. Ajá. Entonces, de la decoración y todo. De la decoración del plato. Entonces, lo que vamos a hacer es cubitos muy, muy pequeños de chile morrón rojo. Ajá. Es un pimiento más evolucionado, ¿verdad? Más evolucionado y con un poquito más de sabor. Aparte los colores de los chile morrones, ¿verdad? O sea, para las presentaciones son mucho mejores. Más vistosas. Y para garnish creo que es lo mejor. Entonces vamos a hacerlo. Bien finitas las julianitas, ¿no? Bien finitas y después las vamos a hacer en cuadritos. La base de todo es un buen cuchillo. Sí. Que tenga un buen filo. Sí. Aguas con la falangina, la falangeta, la falange. Ahora lo que vamos a hacer es, después de este paso vamos a cocinar los huevos. Ajá. Los huevos tienen que ser huevos duros. Yo me adelanté un poquito al paso, pero quiero explicarles un poquito de la técnica. A ver. La técnica para hacer huevos duros perfectos es, se ponen desde agua fría, cuando rompe el bor, como ahorita, el agua, son 12 minutos exactos. 12 minutos exactos. Te voy a estar a eso para que... Que yo te tome el tiempo. Ok, déjame, vamos a ver qué hora tengo. Después se ponen en agua fría. Ok. Y pues queda la... Bueno, a las 9.50 tienen que estar. Son las 9.38 según mi reloj y según el que tenemos aquí en el set también. Bien, así que en 9.50 estamos ya con los huevos duros. 12 minutos exactos. Pues seguimos con esto. A ver. Esta es parte de nuestro garnish. No importa que se te cuele ahí una semillita, no importa. No. Después la quitamos. Después la quitamos. Vamos a hacer un poquito de eneldo picado. Ajá. Que el eneldo, la verdad es que es el que le da el sabor a este plato. ¿Sí? Sí, definitivamente yo creo que este es el que aporta más sabor a todo el platino. Es una de las especias más aromáticas, ¿verdad? Más aromáticas. Y sí, es muy sabroso. Y es muy saludable para el estómago y para la digestión. ¿Así? Es bien, bien saludable, sí. Mirá, qué interesante saberlo porque no es muy común. No se usa todos los días. Por lo menos no se utiliza en cocina doméstica, ¿verdad? Tan frecuentemente como deberíamos. Sí, lo podemos considerar en supermercados. Sí, 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 he visto que sí se encuentra, creo que ya lo vienen en bolsita y todo, ya viene apartado. Pero sí, no es la primera especia que muchísimas amas de casa consiguen o experimentan, digamos. Exactamente. Así que en los restaurantes sí lo vemos, en aderezos, combina muy bien con yogur, ¿verdad? Lo hemos visto como mezclado con yogur. Exactamente. Pero no es tan común, así que atrévase, experimente. Y sobre todo con estas recetas que también vamos a probar hoy, pues yo creo que vale la pena hacer todo tipo de experimentos. Bien finito también. Bien finito también. Vamos a proseguir con otra parte del garnish, que sería el pepino. Pepino. Vamos a limpiar bien el puchillo. Esto tiene que estar bien finito el pepino. ¿Bien qué? Bien fresco. Bien fino. Ah. Vamos a darle un poquito de esto. Ok, porque también es garnish, ¿no? Sí, esto puede ser parte de nuestro garnish. Todo un arte eso de hacer garnish para los platos. Y este sí lo podemos incorporar en el bagel, definitivamente. ¿Sí? A mí como me gusta hacerlo es mezclar todo y comerme el bagel completo. Hay mucha gente que le gusta así por poquitos. Separadito. Separadito. Sí, sí, sí. Pues lo vamos a hacer separado, pero es por el gusto de cada quien. Bueno, mientras Ricardo se esmera tanto en esa forma tan finita de picar, de rebanar, mejor dicho, o rodajar el pepino, vamos con las chicas a la terraza que tienen algo importante que decirnos. A continuación son las 9 con 40, ya le estamos tomando el tiempo a la cocción para que los huevos duros queden perfectos. Así que, chicas, vamos con ustedes, ¿están listas? Estamos totalmente listas, 9 con 41, qué bueno que continúa con nosotros aquí en Viva La Mañana. Es momento de celebrar, ha llegado la hora. Llegado la hora de saludar a todos los cumpleaños y los ponemos en su pantalla para que ustedes también los conozcan y mandemos un fuerte saludo y abrazo. Empezamos con la lista. También un fuerte abrazo para Rafael González, Demetrio Chávez Barrios, Gladys, Patricia Flores, Juan de Dios Lara. Un abrazo muy fuerte también para Gonzalo Guerra y tenemos saluditos especiales, así es, para Claudia Verónica Girón. Le saluda a su familia con mucho cariño y amor, deseándole que Dios la bendiga mucho, mucho, muchísimo. Y nosotros desde Viva La Mañana desearle también un feliz cumpleaños. ¿Quién es ese señor que está ahí, por Dios? No sé quién es, no, mentira, sí sé quién es, claro que sé quién es, es el amor de mi vida, es mi primer amor, mi papi, de verdad que nos está sintonizando. De parte de toda nuestra familia quiero decirte que eres una luz en nuestra casa, tienes un corazón hermoso y en este día tan especial yo solo le quiero pedir a Dios que te siga bendiciendo, que te siga llenando de esa luz, de esa alegría que tanto te caracteriza y por supuesto que te siga dando esa salud para poderte disfrutar muchos, muchos años más. Te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, te amo mucho, 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 mucho. No me tocaba acá, no me tocaba acá, pero ¿cómo me va a perder? Yo venía a saludar a Don Panchito que está cumpliendo hoy un año más de vida y seguro va a haber parranda. Así que espero Don Francisco que ahí me mande la invitación, un abrazo para usted y también quiero aprovechar para saludar a mi prima Gloria Estela que hoy está cumpliendo a Gloria Estela. Dos personas increíbles, mi prima y tu papá porque son increíbles personas, son de verdad muy lindas personas, así que a ambos, a Don Francisco y a mi prima un fuerte abrazo y pásenla muy muy bien. Y aquí tiene una hija ejemplar y preciosa. Muchas gracias. Ahí tenemos otro cumpleañero más, Luis Eduardo Belisargueta, que está cumpliendo un 42 año. Les saluda su esposa y su hijo que lo aman muchísimo. Perfecto, ahí tenemos entonces a los cumpleañeros un fuerte abrazo, que la disfruten muchísimo a celebrar, ¿verdad Lorraine? Así es. Y nosotros a continuar con más de Viva la Mañana, vamos a una breve pausa, pero ya regresamos a probar lo que están cocinando. Viva la Mañana.